Entonces, realmente está explorando con robots casi para la primera vez, pero estos estudiantes tienen muchas experiencias que contribuyen. Muchos robots tienen un alambre que lo conecta con la base, que en este caso es una computadora. Es necesario aquí en Chavín que la proposición no es de remover objetos de los espacios profundos y restringidos, pero más bien de explorarlos y de tracción, diferentes llantas. Entonces, es todo un sistema de conocimiento que se... Y ahora vamos a entrar al ducto. Ya es el explorador Chavín, listo para entrar a un espacio. El robot lleva su propio motor. Entonces... La ventaja de este robot es que como se fue construido aquí, por asemblando los diferentes componentes, resulta mucho más barato que se puede hacer de otra vez. De otro modo, comprando un robot ya hecho con las mismas capacidades de esto. Entonces, calculamos que este robot con sus cámaras, con sus sensores, todo, juegos de baterías, cargadores, cableado, también la palanca de regular movimiento. Todo esto cuesta en el rango de 700 a 900 soles, que realmente es muy poco para algo con esta capacidad de grabar, de entrar, de explorar. Se puede sacar el robot fuera de vista, pero todavía con las dos cámaras se puede ver en... ¿Puedes sacar brevete? Sí, gracias. ¡Un viaje lunar, pues! ¡Ahí nos está! ¡Bienvenido, robot! ¡Chavín, Robert! ¿Qué has visto? ¡Bien! ¿Has grabado bien? ¡Chavín, Robert! ¡Bien! Gracias por ver el video